Mientras que la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro se cerrará el 20 de noviembre, el 13 de noviembre se cerraron oficialmente más de 10.000 Puertas Santas de todo el mundo, incluidas las de las tres Basílicas de Roma, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. El domingo, obispos y cardenales celebraron misas en distintas iglesias del mundo para cerrar las Puertas Santas. En Roma, las ceremonias fueron presididas por arciprestes de cada Basílica, el cardenal Agostino Valini, el cardenal Santos Abril y el cardenal James Harvey. ¡Ciudiamo la Puerta Santa nella certezza che tu non abbandoni i tuoi figli e sempre ci accompagni con la tua misericordia! Las Puertas Santas simbolizan la ausencia de obstáculos entre Dios y el hombre. Además, con la indulgencia, abren un nuevo camino hacia Cristo que no encuentra impedimento en los pecados. Mientras que el jubileo suele celebrarse cada 25 o 50 años, este convocado por el Papa Francisco ha sido especial, ya que solo habían pasado casi 16 desde el último, el del año 2000. Las Puertas Santas de todo el mundo ya se han cerrado, pero la de la Basílica de San Pedro deberá esperar un poco más. El Papa Francisco será el encargado de hacerlo poniendo así, punto y final, a un año repleto de gestos de misericordia.